Música Todo será distinto, el cielo será cerrado Y cuando quieras verlo, será el joven, el joven Cierra de vida al tiempo, que te va en el intento Y no habrá lo mismo, que entiendo la verdad Hoy solo he estado con tu vida Música Todo será violado Y abandona Los viejos vidrios Los artificios Y por esa canción Escrita para ti Música Y cantar solo porque Música 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 Casi todo el tiempo a tu contra La clave siempre Lo relativo Que está vivo Y quédate un final Que no se alcanzará Mientras hablamos sin parar